Yo iré a echar un vistazo por el mueble. ¿Sí? Teniente Drevin, brigada policial. Ah, ya te recuerdo, Drevin. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. ¿Te suena de algo esta cara? No lo sé. No tengo tanta memoria. Ya, tal vez esto te refresque la memoria. No sé, aún estoy confuso. ¿Y ahora qué tal? Ya recuerdo, solía verle por aquí. ¿Por qué no quieres saber? No puedo decírtelo. Quizá esto te ayude. La verdad, no creo que deba. ¿Y ahora? ¿Todavía no lo crees? Está bien, se llama Norbert, es un poli. No era un poli, traficaba a caballo. ¿Qué? Lo que oyes, estaba pringado. ¡Maldito canalla, debería enchironarse ahora mismo! Trabajaba en la flota de Ludwig. Intentó colocarle algo a uno de mis chicos. De, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Por qué he de decírtelo? Tal vez esto te ayude. Sigo pensando que no debo. ¿Me prestas 20 pavos? ¿Y ahora qué tal? Está bien, iré a la oficina de Ludwig, averiguaré si es verdad lo que dices.